¿Cómo están amigos? Ha salido una actualización nueva del FIFA 18 Pesa un poquito más de 1GB Y esta actualización incluye los cambios que indican a continuación Añadimos al siguiente Lo siguiente en FIFA Ultimate Team Nueva funcionalidad en el canal Champions Incluidos tiros fallados Y línea de tiempo oculta Aguardamos lo siguiente en FIFA Ultimate Team Un problema de plantilla de tiempo extra con la línea de tiempo del canal Champions Un problema con los uniformes en el catálogo EASFC De los equipos rivales de las Squad Battles Un problema en el que los aficionados tenían las banderas incorrectas Cuando el equipo local usa un uniforme determinado Un problema donde un jugador podía fallar cuando venía un partido de Canal Food Champions Un problema donde los jugadores podrían controlar el portero en los modos de un jugador de Food Cambiamos los partidos restantes e intentos restantes en el torneo eliminatorio El propio diario de Food Champions Cambiamos el texto de puntos posibles en las Squad Battles a puntos de partido proyectado Utilizamos la descripción en los jugadores del préstamo de catálogo EASFC Seguimos mejores visuales en algunos tipos de Artículos Foot Abroadamos la mecánica del juego Mejoramos las reacciones de los porteros en situaciones determinadas Sí, porque a veces el portero no reaccionaba tan bien y mucha gente se quedaba por eso De ahí los tiros por fuera eran muchas veces gol Bajamos la dificultad en los niveles principiantes y semi-pro Redujimos la precisión de tiro Y aumentamos ligeramente los tiempos de reacción del portero en situaciones determinadas del juego Aunque esto sí influye también En cuanto a los tiros, ¿no? Y bueno, nuevamente toca en el tema del portero Añadimos lo siguiente en el trayecto Regreso de Hunter y conocen escenas cinemáticas para indicar las acciones activadas por el usuario Las acciones activadas son Personalidad, resultado de FIFA 17 Resultado de partido, decisión clave Rendimiento del jugador Limitado del equipo de calificación de decisión Además tenemos En modo carrera La opción de delegar las renovaciones del contrato Permitimos a los usuarios negociar el contrato con un jugador Cuya cláusula de rescisión haya sido pagada Abordamos los siguientes en modo carrera También un problema donde los usuarios podrían usar un jugador en préstamo Como parte de una transferencia Un problema en que las noticias de última hora no se actualizaban Abordamos los siguientes en los modos online Un problema en los clubes pro Donde un jugador podría regresar Y un vestíbulo A un vestíbulo invisible después de un partido Habilitamos los indicadores de los rivales en los partidos online Mejoramos la lógica de los uniformes en los encuentros Cambios audiovisuales y presentación El color de los iconos del radar en el juego vuelven a estar basados en el color del uniforme del equipo Añadimos el paquete de transmisión auténtica de la Bundesliga de esta temporada Abordamos varios problemas menores de audio Mejoramos las animaciones de la red de la portería Gracias a todos los que proporcionan opiniones constructivas en el transcurso de la temporada de FIFA 18 Brindaremos más información y actualización cuando estén disponibles el equipo de FIFA Muy bien muchachos esta es la última actualización de FIFA 18 Podemos seguir jugando desde ya